Alimentos que debes evitar si quieres activar mejor tu glándula pineal. La alimentación es un factor muy importante en la regulación de nuestro cuerpo y en la producción de las hormonas correctas para funcionar. Y algunos alimentos pueden interferir con la producción de la hormona melatonina o con la activación de la glándula pineal. Si quieres saber más sobre estos alimentos, sigue viendo este video hasta el final. Los alimentos con cafeína, como el té, el café, deben ser evitados antes de dormir para evitar interferir con la producción de melatonina y el equilibrio de nuestro ciclo cicardiano. Los alimentos procesados, los alimentos ricos en azúcar y los alimentos con conservadores también deben ser evitados para así mantener una mejor salud y tener un rendimiento óptimo de tu glándula pineal. Otra cosa que también te va a ayudar mucho es no comer dos horas antes de dormir. Si duermes con el estómago lleno, entonces hay pico de insulina que reducen esa producción de melatonina y que te hacen un peor sueño y más dificultad de tener cosas como sueños lúcidos. En cambio, si tú te vas a dormir con el estómago vacío o al menos ya relajado, que no esté haciendo sus tareas de digestión, siendo que esas tareas hayan pasado dos o tres horas antes de ir al sueño, entonces vas a tener un sueño mucho más profundo, reparador, vas a descansar mejor y va a aumentar las posibilidades de tener un sueño lúcido. Si te ha gustado este consejo, sígueme en esta cuenta.